hola chicos bienvenidos a este unboxing que es del filtro voyoo sp601 les recomiendo este vídeo y filtro para todas las personas que van a apuntar un tanque de menos de 20 litros que se queden a verlo si no o simplemente por curiosidad de todas las cosas compro en línea pues adelante yo voy a usar este filtro para mi nano y de todas maneras aquí les dejo las especificaciones pueden pausar el vídeo y leerlas y si no vamos a ver qué es lo que trae exactamente qué es lo que incluye que es la principal razón por la que hago estos vídeos porque a veces compro mucho en línea y no encuentro qué es lo que trae exactamente cada cosa entonces vamos a ver qué trae el filtro voyoo sp601 estaba leyendo que dice que mide 4.4 centímetros de ancho esto mide 10 también le está leyendo que esto mide 17.8 centímetros sinceramente esta media la desconozco y esto era lo que decía que medía 44 milímetros de 4.4 espero que son amigas no ok bueno el filtro esto es lo que vamos a encontrar en la caja este que es para distribuir el flujo de agua la bomba y el cartucho debe venir acá exactamente que está el cartucho con una ventosa este debe traer otra ventosa acá sí bueno trae otras cuatro ventosas el cartucho esponja una esponja negra que va a ser el filtro cómo funciona esto esto no está muy práctico para sacar la esponja menos que la esponja se saque por abajo así claro sinceramente la esponja no es la mejor creo que la voy a reemplazar está muy porosa pero es lo que incluye tal vez le pongo una microfibra que entonces tenemos el cartucho la esponja de esponja negra se la recomiendo cambiar porque la verdad ahí nos van a atrapar partículas muy finas la bomba cada vez sea poder que es de 6 watts y este para distribuir el agua en más secciones que de hecho yo sí lo voy a utilizar para el nano que esté montando bueno chicos este que vamos a dejar este unboxing y nos vemos en el próximo vídeo